Música Nicaragua, patria nuestra, tierra bañada de agua que da vida a tus hijos e hijas, llenos de fuego constructor, fuertes como Sandino, puros como Carlos, nobles y bellas como Arlen. Nos regocijamos en tus manos sanadoras y tu sonrisa llena de colores de tus montañas, playas y ciudades. Te celebramos bajo la bendición de Dios, que te llenó de azul, blanco y azul, para verte florecer radiante cada mañana de septiembre, con millones de Andrés, piedra en mano, dispuestos a defender tu independencia y libertad. Hagamos patria para todos y sigamos unidos en victoria. Música ¿Quién es esa morena? De pelo suelto al viento Espiga de mozote Pegada al guerrillero ¿Quién es esa cipota? Trajante y transparente Como un chorrito de agua Clarito de vertiente Respondieron los valles, los ríos, las cañadas Junto a los pajaritos De toda la montaña Ella es la más galana Ella es la más bonita Ella es la Nicaragua La Nicaragüita Música